Música Venga, nos incorporamos, va Vamos a encender las luces Aguanta bien el embrague Y en el semáforo vamos a ir a la derecha Uff, no sé cómo lo vas a hacer Bueno, cuando puedas, te colocarás Pone intermitente derecho ya Si pones intermitente derecho, mira el retrovisor derecho Venga, acelerando un poco Está verde, va No me frenes, no me frenes Tenemos semáforo verde, no hay peatones No tenemos que frenar y molestar a los de atrás No tenemos el subes, no tenemos el subes, no tenemos el subes, no me frenes, no hay peatones Acuérdate de ir mirando atrás. Ves que bien, ¿de qué color es el coche atrás? No, es un gris color huevo de pato, el verde, bueno, ¿sabes el color que lleva el huevo de pato? Sí que le he mirado, ¿eh? Muchas gracias. Mira esta fútbol del coche verde que se va a incorporar, cuidado. Ahí bien, exacto, paramos antes del semáforo, pero está saliendo en segunda, ¿eh? Aquí como era bajada, se puede salir en segunda. Sí, ah, vale, vale, vale. No tenemos que girar esto, ¿no? No, no, todo recto. ¿Podemos pararnos aquí encima de la parada bus? Pues en verdad no, no deberíamos. Sí. Es una detención por el semáforo rojo, entonces sí, lo que no puedes hacer es parar o estacionar. Sí, 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 sí. Tío, no te piques tanto, ¿no ves que te tengo una boñadura? O sea, tengo otra. Acuérdate que tenemos la glorieta ahí delante, ¿eh? Sí, 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 sí. Y en la glorieta continuaremos también rectos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Sabes ir hasta el cementerio? A ver, ubicando... Todo recto hasta el mestre, y luego del mestre para adelante. siempre recta por carretera convencional no cojas la autopista el otro día queríamos ir a Japón y sabes que la dirección está y el chico no sabía y fue recto porque me pasó otra vez y sabía que había una red nocturada pero después de rato sabía que había una red nocturada Venga, pues aquí, como vamos por el carril derecho, continuamos por el carril derecho en la velocieta. Nada de la furgo. Pues espérate que salga. Eso es. Intermitente, retrovisor derecho, retrovisor izquierdo. Otra vez ese color. Un bristado. Tienen que operar a mi hermana de extraerle un colmío que no salió. Vaya. Y ella no estaba de acuerdo porque es peligroso, pero eso es un colmío, es muy importante. Y han dicho que se pinchará la cara y se pondrá todo morado. Bueno, mientras se reduce la inflamación. Sí, 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 pero... Venga. A esa marcha va. Tres carriles, pasamos al derecho, al derecho, porque aquí estamos fuera de poblado ya. Por el de poblado tenemos que ir por la derecha, a no ser que quisiéramos ir a la autopista. Vale, que entonces cogeríamos el central. Pero como hemos dicho que vamos rectos, seguimos por este. Venga, subiendo a marcha. ¿Has visto a qué velocidad podemos ir por aquí? No quiere decir que tengamos que ir a 80, pero que tampoco vayamos a 50. Mira atrás antes de bajar velocidad, ¿eh? Bien. Próxima glorieta cogemos segunda salida. Tú no puedes controlar la distancia del de atrás. Lo que tienes que hacer es controlar la altura del delante. La que tienes delante. Yo tengo. Tú estás bien. Y ya se ha metido ahí un tromarro. Venga, segunda salida. Ya tienes prisa. Venga, vete vigilando a Borobieta también. Venga, venga, venga. Ahí, bien. Dale un poquito de acelerador. Y segunda. Intermitente derecho. Y retrovisores. Antes de salir, retrovisores. Ahí. 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 Bien. 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 Es 80 otra vez. Tienes que soltar el acelerador cuando pisas el braga. Bien. 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 Seguimos subiendo velocidad Y otra marcha, ¿no? Cuarta, venga Te lo vamos a llevar, cuarta Suelta un poco el acelerador ahora y mantén distancia Si vas a adelantar, comprueba que después puedas volver a la derecha Vale, no puedo Y además viene una proleta Cogemos segunda salida también Venga ¿Has visto que viene uno rojo para aquí, no? Si Pues vigílalo Vale Que nos cruce Vale, si Venga 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 Embrague para que no se cale, no pares Eso es Mantén bien embrague y ayúdale con un acelerador Perfecto Si Venga Venga segunda salida, es recta Ya no No te cierre No te cierres Venga 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 Próxima glorieta, segunda salida, dirección Moyerusa, recta también. Próxima Salimos de la glorieta y como estamos en carretera, alegría para el cuerpo, venga una marcha detrás de otra, cuanto antes lleguemos a la quinta, antes empezamos a ahorrar combustible Próxima glorieta, cogemos primera salida del Camines Flores Cuarta ya, sin frenar, y ahora deja rodar el coche El pie derecho preparado en el freno, ahora ir regulando A la altura del 60 ponemos la tercera Y a la altura del 40 ponemos la segunda Pues vamos allá, primera salida Acuérdate que para cambiar la marcha en rampa 2.500, 3.000 revoluciones Vamos, dale más, vale, ahora, yo escucho, pobre, que no puedo Bueno pero necesitamos más fuerza Ten en cuenta que la subida te lo va a frenar más rápido Ten en cuenta que la subida te lo va a frenar más rápido Segunda salida también recta Por tu derecha Acuérdate que no haya líneas no quiere decir que no haya carriles Si caben dos coches en paralelo serán dos carriles Giramos a la derecha Si ponemos intermitente derecho, miramos retrovisor derecho Que no haya motos, bicicletas Siguiente cruce, vamos a la izquierda Nos ceñimos todo lo que podamos al centro Y el stop a la altura de la intersección Más adelante, un poquito más Ahí que entra ¿Ves bien? No, tienes que hacer el vlog Exacto, pues venga, despacito hasta que veas bien Vale, veo así Pues vamos allá Abre bien a tu carril Abre bien a tu carril Tienes que soltar el acelerador cuando pises en grave Vale No pares, no pares Menos mal que el otro ha hecho... Sí ¿El de esto? Claro Eso no se debe el paso Porque no te ha demostrado que te iba a parar No, para eso es Vamos a coger la primera salida Esos retrovisores Y todo recto Tercera Y así aprovechamos, soltamos el acelerador, dejamos que el coche ruede y ahorramos combustible Regulas con freno, eh, velocidad No, porque en la baja no puede coger más No, porque en la baja no puede coger más No, pero no se muestra No, porque en la baja no puede coger más ¿Cuál? Recta Recta Venga, aprovechamos la bajada para la tercera otra vez. No hace falta subir tanto las revoluciones en bajada. Tercera, venga. Si en subida cambiamos con 500 revoluciones más, en bajada con 500 menos. En una bajada a 1500 revoluciones ya puedes subir marcha. Ojo que tienes ahí en el parking. Sí, 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 pero no sé por qué... No, o sea, no hay ninguna de las dos que sonará. Y ahora haremos una parada a la derecha para acabar el examen. No te compliques la vida. No te compliques la vida. Gracias por ver el video.